Fracción de un número. Primero baja la fracción, 3 séptimos, D es multiplicación y ahora 245. Como hay multiplicación, cualquiera de estos números de arriba se puede simplificar o dividir con el de abajo. Acá, 245 entre 7 es división exacta, por eso baja el 3 por y divides. 245 entre 7 es 35. Y multiplicando 3 por 35 es 105 y ahí termina. Recuerda que si la división no hubiera sido exacta, tendrías que simplificar y ahí termina.